En esta oportunidad estamos haciendo el Día de los Fieles Difuntos, que nosotros ya decimos el Día de todos los santos. Esto mismo esperamos a nuestros almitas, con las creencias que tenemos de los antepasados, que bajan el cielo una vez al año, nos vienen a visitar. Entonces hay que prepararnos bien lo que les había gustado, los pares, los roquetes, los pan dulce, las galletas, los bollos. Si a las almitas les gustaba el asado de cordero, hay cordero. Si a las almitas les gustaba el asado de llama, llama. Si a las almitas les gustaba el asado de vaca, hay vacas. Hay de todos, ustedes dicen que hay de todos animalitos. No sé si... Somos así una familia, que los que venimos de Metropagua, llegamos a la ciudad, nos olvidamos nuestra costumbre y nos reunimos acá para inspirar a las almas. Hoy primero, antes de la una de la tarde, ya tienen que estar a la mesa preparada, con su bebida, con su comida, y bueno, con flores, con vela, con una oración. La comida que tienen la bebida, algunos almitas les gustaba la cerveza, a otros les gustaba la chicha, a otros las vaciositas, también hay para... también para Angelito, ¿ves? Para todas y para todas las almas que olvidar, también ponemos, lesamos. Hoy a las vecinas, el primer rezo. Y a las 8 y 3, a las 20 y 30, el segundo rezo, y bueno, toda la noche algunos se quedan. ¿Qué se reza? El rosario. El rosario que se le dice. Y mientras vamos haciendo más flores. Por acá falta mucha corona. Mucha corona, mucha corona. Ya están llegando los nietos de Palermo. Ellos también celebran juntos en familia. Todos en familia ya están trayendo algunas cosas, ¿ves? Están trayendo más para poner la mesa. Muy buen día. Así que, ¿ves? Esto es algo, ¿cómo le puede decir? Algo emocionante, porque nosotros las almitas una vez al año las recibimos con mucha alegría, con mucha fe, con muchos rezos. También ponemos las casas. Hay falta en poncho para que alguna almitas coplera venga, cante, sus coplas. Entonces, de noche, en un cierto horario, nosotros nos estiramos, se miran de rezar, nos vamos, quedan en silencio, ¿ves? Quedan con una hora, la hora que más o menos creemos que ya están las almas acá todas, todas. Ya comienzan a bajar hoy primero. Entonces, ahora venimos y nos vamos y sentimos murmuros, o como si alguien hablaría. ¿Se siente? Se siente. ¿Usted quiere venir a la noche? Después de las 12, una de las noches a la mañana. Y apagamos todas las luces, únicamente queda prendida una vela, una, no todas. El día que ellos me mueran, me rezo el nombre bendito, cánteme con plaza alegre, baile en los carnavalitos, cánteme con plaza alegre, baile en los carnavalitos.